hola qué tal amigos seguimos abriendo sobres del mundial no olvides suscribirse para más contenido ya que diariamente estamos subiendo abriendo sobres del mundial y también estamos regalando los códigos de los promos para su álbum online bueno empezamos con el turco de shirz benzay que debutó en el 2022 mide 188 pesos 80 kilos y es portero y había line spray bueno este seguimos con el suizo gregor cobel que debutó en el 2021 mide 194 pesos 88 kilos y es portero seguimos con el mexicano diego laines que debutó en el 2018 mide 168 pesos 58 kilos y es mediocampista el marroquí selim amala que debutó en el 2019 mide 186 pesos 82 kilos y es mediocampista después con el jugador de catar joseph abdurizak que debutó en el 2019 peso 74 kilos y mide 177